Hola gente, habrán notado ya que la campaña de amenazas de muerte dirigida por el gobierno de la paz y el amor hacia sus ciudadanos se ha intensificado en los últimos días. León, Matagalpa, Ginoteca y otros lugares han sido testigos de las pintas con las que al mejor estilo de la Alemania nazi, Ortega y Murillo han ordenado a sus parásitos marcar las casas de los que consideran indignos. Pero a los extranjeros les dicen que tales pintas no son amenazas de muerte, sino consignas revolucionarias. A lo mejor, como crearon una comisión de economía creativa, también crearon una de lenguaje creativo, donde llamar golpistas de mierda al pueblo equivale a decirles amados ciudadanos. Plomo es una amenaza de muerte aquí y en la Concordia. Vigilados, no tiene otra interpretación que no sea la de espionaje. Y HP no significa Hewlett Packard. Este es un discurso de odio de un estado opresor contra sus ciudadanos y como tal debe ser denunciado. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao.